Durante la noche de lunes 23 de noviembre, el abogado Otto Gómez García fue víctima de un incidente armado mientras se conducía por la avenida Reforma, zona 10 capitalina. Los socorristas confirmaron que el abogado presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y brazo izquierdo, siendo ingresado al Hospital General San Juan de Dios. Hecho al que se refirió Hendry Reyes, ministro de la cartera de gobernación. Fue un hecho de tránsito que originó esta situación. El señor abogado tiene elementos de seguridad de la Policía Nacional Civil asignados desde hace varios años atrás. Eso lo podemos verificar y lo podemos comprobar, que la asignación de elementos de seguridad está dada. Lo que hay que entender es que hay personas interesadas en tergiversar la información o hacer una desestabilización. Los hechos están claros. La persona que originó este atentado se desuscita de un hecho de tránsito. Hay un intercambio de disparos. La persona agrede al abogado y la Policía Nacional Civil, que custodia al abogado, reacciona, hiere a la persona también. Y las dos personas son sometidas a cirugías. Se tiene ya la custodia de las dos personas. Y pues lógicamente, y vuelvo y repito, quien va a generar esta investigación es el Ministerio Público. Y en base a eso, pues se va a dilucidar la situación que pasó. Pero hay hechos. Los policías son parte de ese proceso. Hay que recordar que la policía tiene fe pública. Y en este caso, pues, habían elementos de la Policía Nacional Civil custodiando al abogado. Tenemos a la persona que disparó. Tenemos a la otra persona herida. Hay policías que reaccionaron ante la situación, tuvo seguridad y no pueden tergiversar hechos de que el gobierno o que alguna institución está generando alguna acción ilegal.